Modificar el tubo de escape de una moto es una de las modificaciones más comunes, ya sea para mejorar el rendimiento, el sonido o simplemente por estética. Sin embargo, es crucial asegurarse de que cumpla con la normativa vigente. La normativa de homologación de tubos de escape no es un simple trámite burocrático. La modificación de ciertos componentes puede alterar el comportamiento de la moto, afectar la emisión de gases o aumentar el ruido de manera significativa, lo que la hace potencialmente peligrosa y molesta para otros conductores. Homologar un tubo de escape artesanal exige que el fabricante someta a la pieza una serie de pruebas muy estrictas para garantizar que cumple con todas las normativas aplicables. Esto incluye pruebas de emisión de gases y de ruido, entre otras. El coste y la complejidad del proceso hacen que sea prácticamente inviable para la mayoría de particulares. En Inaga Homologaciones disponen de un equipo de técnicos que te asesorarán tanto en el proceso de planificación de las reformas a realizar en tu vehículo como en el de la homologación. Si vas a sustituir el escape, ruedas, frenos, espejos o cualquier elemento, lo mejor es que les envíes información de las mismas antes de comprar o fabricarlos y les consultéis para que no haya problema en el momento de homologarlas.